Esta canción para todos los niños Verán las caurinitas, con mucho cariño te canta el diamante larva Saliendo distrito cauré, adiós te diré Sacando mi pañuelito, adiós te diré Porque las caurinitas no saben querer Porque las bucas sin hablar no saben jamás Sin llorar, oye Carlitos Pauca Pasando voy a chasmarca triste y no lloraré Por mi grata caurinita que no me supo quererme Cuando no tengas a nadie que entende consuelo Y llorarás afargamente, cholita mi vida Y hierba de olvidar, hierba de olvidar Que estoy tomando yo Para olvidar, para olvidar Esta cruel condena de amor Y hierba de olvidar, hierba de olvidar Que estoy tomando yo Para olvidar, para olvidar Esta cruel condena de amor No se ort потому, que no me supo quererme No lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!